Desde Más Madrid Le Ganemos nos alegramos profundamente de que la empresa Aralia salga de la residencia de Parque de los Frailes. Esto ha sido gracias a la lucha de los familiares, de los usuarios y usuarias de la residencia que han denunciado más de 500 irregularidades en lo que va de año en la prestación de este servicio. No olvidemos que la condena es por subcontratar derechos y no por la vulneración de derechos humanos. Desde Más Madrid Le Ganemos seguimos reclamando una ley de residencias digna que evite este tipo de situaciones.